Uno de los objetivos de la Secretaría de las Mujeres es eliminar las barreras para el reconocimiento de los liderazgos de las mujeres de la ciudad. Por eso, decidimos extender nuestra convocatoria para presentarse al concurso Mujeres Móvenes Talento y al reconocimiento al liderazgo de las mujeres de Medellín. Pueden postularse a ustedes mismas o postular a mujeres que conozcan en sus comunidades y en sus territorios a través de la plataforma www.medellín.gov.co. hasta el 24 de agosto. Esta es la primera vez que a través de nuestro reconocimiento vamos a tener estímulos para el autocuidado y el disfrute de las mujeres. Entonces, las animamos a que participen. Hola, soy Yolanda Pérez, líder social, defensora de derechos humanos. Y me gané la medalla al mérito femenino en la categoría ciudadana de Medellín. En esa defensa de derechos humanos que hemos venido haciendo por medio de la pintura, escritura y tejido en tela de esa recuperación emocional de las víctimas de violencia sexual. No ha sido fácil, pero lo hemos intentado y hemos avanzado en la construcción de ese tejido social. Y hoy quiero hacer el llamado a todas las mujeres lideresas defensoras de derechos humanos de las comunas, de la mesa de Medellín, a esa rejuntancia total que les permita reconocer cada una de esas sanciones que hace en defensa de la vida y el territorio. Por eso, la Secretaría de las Mujeres hoy quiere seguir reconociendo esas sanciones. Y para eso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Postularte. Postular cada una de esas sanciones, ese trabajo tan bonito que haces en las comunas para que sea reconocido así como me tocó a mí. Postular cada una de esas sanciones, ese trabajo tan bonito que haces en las comunas